Les tenemos otra súper noticia para las mujeres que están en casa. Todos los maquilladores profesionales siempre dicen, cuide la ceja. ¿Por qué? Porque es el marco del rostro. Y luego, no sabemos cómo arreglarla. Utilizamos, si no, el producto incorrecto, que nos la pintamos con un lápiz. El tono incorrecto. Parecemos cajeras, no le voy a decir de dónde. Pero bueno, le voy a dar la bienvenida a Rochi. Bienvenida. Hola, mucho gusto. Estamos encantadas, Michelle. Y yo, fíjate, Michelle, yo quiero que me quite mi ceja, que me la hizo muy bonita José Juan. Pero como yo sé que ustedes tienen unos productos especiales, quiero que me la quites totalmente y me la hagas tú para que nos des los tips y las señoras en casa puedan agarrar una idea de cómo trabajar la ceja. Claro que sí. La estamos retirando muy rápidamente para que veamos cómo va a ser una ceja perfecta en pasos muy sencillos. Lo primero que vamos a hacer es encontrar las medidas perfectas encontrando el inicio de dónde vamos a comenzar a maquillar, tomando de referencia la nariz. Siempre es muy importante tomar de referencia la nariz. Luego tenemos que encontrar un arco. ¿Dónde vamos a hacer ese arco que va a levantar tu rostro perfectamente para que vaya en armonía con tu rostro? Ok. Y después vamos a encontrar el final. Este mape ustedes lo puedan hacer en su casa muy rápido. Encuentran el inicio, el arco y el final. Con el mismo lápiz, ¿no? Con el mismo lápiz. Te mides aquí y te mides acá para ver hasta dónde debe de llegar la ceja. Según a mí me enseñaron hace mucho tiempo. Exactamente. Así lo puedes hacer muy sencillo con un lápiz o con una herramienta, la que tengas. Ahora quiero preguntarte, ¿en el kit de ustedes sí encuentro todos los elementos para poderla medir? ¿Si la quiero medir? Sí. Todo lo encuentras porque es que tú lo puedas hacer en tu casa. A ver, pásamela, Mitch. Pásamela, mira. Te paso. ¿Qué te paso? Ok, sí, para que acá vea cómo tiene todos los elementos para que lo puedas hacer en tu casa muy fácilmente. Ok, ya ahora que tenemos los puntos principales, que es el inicio, el arco y el final, ahora vamos a unirlos muy suavemente. De la parte de abajo vamos a unir estos puntos para levantar la ceja. De donde está el inicio al arco y del arco al final. Ahora, si tú quieres un look más dramático, lo haces como en piquito. Si quieres un look más suave para verte más tierna, más cariñosa, lo haces como en arco. Claro que sí. Michelle se va con ustedes. Se va con ustedes. Se va con ustedes, Michelle. Oye, pues es que son tips, hay que compartirlos con nuestras señoras en casita. Si quieres verse mala, hágase un pico. Si quieres verse tierna, dulce, redondo. Y todo depende de la forma del rostro también. Si quieres hacer el pico, pues a una persona que tiene un rostro muy alargado no le vas a hacer un pico, no le vas a quedar un poquito más redondo. Entonces, todo depende también del rostro. Entonces, aquí con Raquel vamos a hacer un poquito de arco para levantar la ceja y que quede perfectamente bien delineada y definida. Y pinceladas suaves, no una cosa larga. Pinceladas muy suaves para dar un efecto natural. Una ceja siempre tiene que ir natural, acorde con tu tono de cabello, acorde con tu rostro. Ahora, yo también quiero mostrarle, ¿dónde está la cámara que me pueda acercar lo más posible? Esta cámara de acá, yo le quiero mostrar la punta del lapicito, porque luego sacamos la punta a otro tipo de lápices y no te va a dar este efecto. ¿Por qué? Porque cuando es gruesa la punta, ya sabes la embarrada que nos damos. Aquí lo que va a tener es que de este lado tiene el pincelito que va a peinar la ceja y de este lado usted no se tiene que preocupar por sacarle la punta y que no le quede. Tan grosor, perfecto. Sí, exactamente. Y puedes hacer los trazos que tú quieras, de un maquillaje muy natural a un maquillaje más dramático y siempre siguiendo la dirección del beige. Y como bien dice, tiene ya tu spoolie con el que puedes difuminar y crear esos trazos muy... ¿Cómo se llama? Spoolie. ¿El lugar de cepillito? Cepillito, un spoolie. Oye, Mario, ni me interrumpas que estoy con el spoolie ahorita puliéndome la ceja. ¿Y qué tal esta pincita? Mira qué linda. Tiene también su cepillito y todo para quitar el exceso. Lo que es muy importante es que cuando hagas un maquillaje de cejas siempre tiene que estar bien limpia. Entonces recomiendo que siempre limpies, siempre alrededor y no adentro de la ceja. ¿Cómo, cómo, cómo no adentro? ¿Dónde a ver? Adentro porque si no pases. Es un hueco de cabellitos transparentes y si los pintas se ve raro. Se ve raro y quitas huecos. Haces huecos. Si lo haces por dentro, pueden ver, si quitas por dentro, haces hueco. Toda la limpieza tiene que ser por fuera. Ok. Obviamente recomendamos que lo hagan con un especialista para que no se lleven ceja de más. Pregunto, cuando tenemos la ceja, yo por ejemplo me hago, no me gusta teñirme la ceja porque luego me tira rojo y ando con pedazos de rojo la ceja. ¿Tienes algún color para que me empareje, algún cepillo? Sí, bueno, los tonos están adecuados a los tonos de cabello. Entonces, el tono que yo te estoy aplicando, este es un tono 3, que va acorde a tu rostro, acorde a tu tono de piel y a tu tono de cabello. Que eso es muy importante, encontrarlo exacto. Muy bien. Oye, Rosa Linda, apapacha a nuestra audiencia. No seas malita. Claro que sí. Ándale. Sí, sí, traemos un regalito para tu audiencia para que se lo lleven. Mira, vamos a apapacharnos aquí. Te vamos a apapachar en tu casa, te ven directo. Que nos marquen a 55, 10 y 9, 96, 6, 2, 10. Que nos manden una foto de que nos están viendo y tenemos un regalito cortesía de nuestra querida Rosa Linda para todos los que nos están viendo en casita. Es más, mire, mándenos una selfie de su ceja. Ándale. La primera que manda una selfie de su ceja, le vamos a mandar el kit completo, que vea qué bonito que está. Y vamos a mandar con Pato a ver si él necesita, porque también los hombres se cuidan, comadre. Sí, pero te digo algo que... Que le haga favor de componerme la otra ceja. Sí, sí, no la vamos a dejar así. Muchas gracias, que no se me vaya. Pato, ¿tú quieres que te convolgamos la ceja?